¡El sábado, Bigote Wiki Esteban! Arriba, 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 hoy es fin de semana! Finta de sabadito, chill, tranquilito Hoy me vine de tacones, hoy se sale esta noche ¿Quién fue a la piscina? Obviamente yo no fui a la piscina porque me falta color Ah, pero no somos los únicos Todos ustedes también están aquí Sábado, amigos de Wicked ¡El Lago González! ¡Hey! ¡Hey! ¡Baile! 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 ¡Oye! Me acabo de dar cuenta de algo Bienvenidos, biotones, ¿cómo están? Nada, que hoy día salí apurada de mi casa Y ayer yo había lavado mis zapatos ¡Ajá! Y no le terminé de poner sus trenzas ¡Ay, ay, ay! Están ahí nomás, este, media O sea, que cualquier ratito me voy a hacer Pero usted diga como yo La vez que vengo con camisa verrugada Digo, ¡ah, es la onda! No, no es la onda Es la onda de los guatos A mí no me gusta mentir Yo no miento, yo solo imagino Mentira Imagino, imagino que es la onda No, pero me olvidé, me olvidé Ahorita los voy a poner bien las trencitas Porque después van a decir ¿Qué hacen los zapatos así? Bueno, chicos, hoy vamos a tener un programa increíble Vamos a tener resúmenes, cosas interesantes Y es fin de semana Chicos, qué bueno hacer hoy Así que arriba la música estamos Oye, qué bueno hacer hoy, en serio Oye, ¿en serio dónde va a salir? A ver, a ver Estoy ahí planeando ¿Acaso tiene una cita? No, no Tengo a mis amiguitas A que les mando un beso enorme A Gabo Irabola Que la conoce, Elu A mi amiga Marinés Ibañez Capaz vamos a salir A ver una obra de teatro A tomar un cafecito Quizás a bailar Más tarde Más ¿Lorca? ¿Puede ser? ¿Lorca? Puede ser por ahí A visitar a su amigo Waldo ¿Ustedes qué va a hacer? Uy, yo ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy sábado Creo que voy a dormir ¡Naaah! Sí, sí Viernes disfruté un rato Después de todo el día largo De trabajo que tuvimos Salí un ratito Hasta temprano también Para poder dormir y recuperar Hoy sábado ¡Se duerme! ¡Vamos! Mañana domingo Domingo es mi especial ¿Se duerme todo el día? No No Me voy al campo Se va al campo Disfruto Yo mañana ¿Qué va a hacer Elu? Mañana Mañana ¿Me lanzo de paracaídas? ¡No! Ajá Este domingo O sea, mañana La primera hora Entonces, para la semana que viene Eliana González Nos va a traer un selfie de semana Claro, igual que usted No se vaya al campo Claro que sí Y yo mañana También con su salida Mi salidita También puedo mostrar Lo que voy a hacer ¿Cómo? Mañana yo voy a estar En la proclamación De las peligrosas Así que les mando un besito A las peligrosas Hagamos el selfie de semana Ya, listo Comprometámonos Ya, trato hecho Ya, los tres Los tres Lo que resta del día Ya, listo Y mañana Ya, por ejemplo Yo más tarde tengo una sesión de fotos Con la salsa Con la salsa Igual le voy a estar mostrando un poquito de eso Otras fotitos así picantes Como la última que vimos No Ajá Esa foto fue así, ¿no? Sí, así 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 es No, va a ser otra mucho más relajada De gafas De gafas Vamos a estar ahí Con la jefita Con la jefita Bueno, chicos Bueno, chicos ¿Qué les parece si saludamos ahora? Sí ¿Cómo es sábado? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saludar? Y buenas tardes Bienvenidos Y bailamos No sé Buenas tardes Este es Bigote Weekend Ok, vamos Buenas tardes Esto es Bigote Weekend La canción favorita de Lu La favorita No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Esa me la culpa La novia de mí De Emilio Gato, ¿cierto? Cierto De Luis Fonsi De Emilio Gato Oye, cada mes Que están haciendo igual Chayanne y Ozuna Y Ozuna Chocan 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 Esa sí Esa sí que no me gusta Esa sí me gusta Esa está buena Está interesante Igual después le vamos a pedir Que ponga la canción De Camila Velo, Habana Es muy buena Sí, por favor Camila Cabelo Así que bueno Hoy les quiero comentar Que vamos a tener El resumen Es horrorosa esta canción Y es muy fea No me gusta Es feísima Otra Otrita es sábado Sirve para bailarlo Hoy sábado Se baila todo El dictador Emocionante Apasionante Depredador Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ay, la de Oye, la gente Ellos no saben Lo que se siente Cuando estamos juntos Tú y yo Ni tú Ni tú Ni tú Oigan Oigan Como les iba diciendo Hoy vamos a tener Bailando El resumen De Fernandito Veneno En la Ciudad de La Paz Oye, sí Una semana hermosa Primera vez que se iba Hasta la Ciudad de La Paz Primera vez que viajaba En avión Y vamos a ver Y vamos a ver qué tal Te fue Todo un resumen Para compartir Hoy sábado Tendremos Paúl de los Recuerdos Cierto Oye, ¿qué se llama esta canción? No sé A ver, a ver Que nos ayuden A ver ¿Cómo es la canción? Pero un amigo Poder de soltar Dice Poder de soltar Dice Ah, ya Buenísimo Me gusta Para todos ustedes Bigotores Así que quédense pegaditos A la pantalla de la Red 1 Y no se olviden De seguirnos En las redes sociales También En Facebook Como Bigote Red 1 Nosotros nos queremos Una pausa, chicos Así es, bigotores Y bigotores Nos vamos a una brevísima pausa Pero no se muevan Quédense ahí Y a un lado Con más Bigote Wicked ¡Ay, qué tienes! ¡EME! ¡M Hehe! Seguimos con Bigote La hora Bueno, ya creo que es normal que nos encuentre todas las tardes Tomando nuestro Chocobón Así que llegó la hora Chocobón Porque cuando tomás Chocobón Sí que se nota Y de verdad que se nota Y saben que es lo mejor Porque Chocobón contiene ActiVit Que es una fórmula patentada Exclusivamente solo para Chocobón Y tiene 18 minerales y vitaminas Para que estemos todos los días Súper fortalecidos y energizados Es que no tiene presa levantarse Tomar las 18 vitaminas y minerales Que su cuerpo necesita Es otra cosa Y de verdad es un chocolate así consistente Se siente concentrado De verdad deliciosísimo Y tienen que probarlo con leche Con agua fría o caliente Como ustedes más les guste Bigotones Porque Chocobón lo podemos tomar como querramos Y siempre que tomemos Chocobón Se nota Se nota Hoy nuestro Chocobón está hirviendo Pero muy rico Muy rico Bueno nosotros vamos a continuar con más de Bigote Les guardamos un poquito Pero... ¡Ahí está Chocobón! ¡Eso Chocobón! ¡Dale Chocobón! Lo veo un poco más chiquito este Chocobón ¿No? ¿Qué le pasó a Chocobón? Oiga Chocobón Hace falta tomar un poco más de Chocobón para poder crecer Con cuidado Arriba Arriba el pie Eso ¡Ay! No se pise Oiga ¿Qué tiene su pie? ¿Está bien? Ya perfecto ¡El bailecito Chocobón! ¡Dale! A ver hasta abajo Chocobón Muéstrenle a la gente qué está hecho Hasta abajo Hasta abajo Eso ¡Va! No Tiene que tocar la rodilla al suelo La rodilla al suelo ¡Vamos Chocobón! ¡Chocobón! 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 ¡Eso es! ¿Cuándo tomás Chocobón? ¡Se nota! ¡Ori! Tenemos sobrepresa Así es Atención Atención Si quieres pase nomás Venga, venga, venga Porque hoy Vamos a recordar ¡Baila! ¡Uy, uy, uy! Algo increíble en el baúl ¿Qué habrá en el baúl? No sé qué ¡Oh, Dios mío! Aquí está el baúl ¡Ja! ¡Aquí, Eliana! ¡Ponelo acá! ¡Me! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Aquí, aquí ponelo! ¡Aquí ponelo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Uy! Ya Ahora sí Ya está Ahora vamos a ver ¿Qué recuerdos habrá? ¡Cuidado! Ya Ahora sí ¿Qué recuerdos habrá? ¿En el baúl de los recuerdos? No lo sabemos Pero ya lo veremos Porque recordar Es vivir Y vivir Es recordar Oigan, chicos Me pregunto con qué look estaría este año Con cabello verde Es la pregunta de todos los días Cuando sacamos el baúl de los recuerdos Oye, es cierto O tendría cerquillo Porque una época usted es cerquillo Así que, a ver Así que, a ver No, no me ha quedado el cerquillo Oigan, chicos ¿Qué? Pidámosle, por favor, al luminotécnico que nos ponga luz tenue ¿Luz tenue? A ver Un poquito Ahora sí Ahora sí No se olviden del efecto De las campanitas al abrir ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Alabremos el baúl entonces! A la cuenta de ¡Bingote! ¡Oh! ¡Wow! Chicos A ver Aquí ya lo tengo Por allá, por el Por allá Por el 2014, dice Eso fue cuando ingresamos nosotros a la Red 1, Eliana González No, entramos en 2013 ¿13? ¿2014? 13 ¿13? Sí ¡Wow, chicos! ¿2014? 13, 14 ¿Tenía el pelo castaño en esa época? 14 ¿2014? ¡Oye! ¿Y nosotros en qué año nos conocimos? ¿2013? No, 2012 Ah, 2012 con Cenicienta Sí Cuando la maquillaste a tu mamá ¡Ah! Oye, y desde ahí te he visto cambiar como un camaleón ese caballero Sí, pero ya, este Que crezca nomás Para el próximo año así nomás, tranquilito nomás Oye, yo quiero ver ese video de por allá Por el 2014 ¿Qué será lo que hay dentro? Vamos a ver qué hay en este baúl Digo, en este Atención ¡Córrete! Ahí vamos Ahí va Oye, yo tengo que tirar Soy yo el que perdió V ¡Gote! Uy, mi maquilla Ay, qué raro empezar con la ruleta, ¿no? Sí, súper raro Y la penitencia Que deberá cumplir Solidaridad va a saber justicia divina ¡Justicia divina! Carlos Alberti Carlos Alberti Es... Hoy día jugamos gilet china Es muy divertido No, gilet china no Ya ¿Quién va a poner nuestros nombres? ¿Torta? ¡Ay! ¡Cambio de look! ¡Oh, por Dios! ¡Crueles! Ahí va, culinaria Solidaridad ¡Se va la solidaridad! ¡Carla! ¿Qué estás haciendo con tu dedo? ¿Con qué dedo? ¡Con tu dedo horrible! Oye, yo no tengo dedos horribles Mira, sigue moviendo ¡No! ¡Efoquenlo bien, por favor! Porque he mostrado mis manos arriba Mis dos manos arriba Te vas haciendo así Gracias por querer ayudarme, Roquita Gracias Pero por lo visto Hay alguien que quiere que sí o sí Cumpla una penitencia Claro, tenés que cumplir la penitencia, Marquina Hoy día vas a ver Cómo voy a jugar mi juego didáctico Y perderás Bueno, está bien Vamos a ver Oriana, muy berrinchuda sos ¿Por qué berrinchuda? Ya estás haciendo un nuevo berrinche Ya estoy, no voy a decir nada ¿Qué cosita voy a comer de una vez? ¿Qué licuadito me van a hacer? ¿Qué cochinera voy a tomar? ¡Ay, Marquina! Hoy día, Marquina Comerá gusanos ¡Ja, ja, 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 ja! Con cucaracha Guacara ¿Y nunca comiste un gusano? Grillitos, pues Ya que hay tanto No, no, no Peor No, gusanos de caluchas se comen ¿Has comido nada? Nunca No, no ¿Quién ha comido gusanos de caluchas? Levante la mano Uno, dos, tres Es asentivo Guácala ¿Esos transparentes? No Las caluchas Son como pequeños coquitos ¿Ya? Ni coquitos Que están adentro del totahí ¿Ya? ¿Ya? El totahí cae Se seca Queda el coquito ¿Ya? Y se entran gusanitos al coquito Y se lo comen todo ¿Y esos gusanitos? El coquito por adentro Ya Entonces se engordan tanto Mientras se comen el coquito Que ya después están tan gordotes Que no pueden salir Y se quedan adentro Entonces cuando uno está partiendo caluchas Para comer el coquito ¡Ya, ya, ya! Por favor, ya le explica Y se lo comió Y es un gusano El gusano es blanco Gordote así Y eso se come ¿Y no hace daño? No Es rico Ya traigan esos gusanitos pues Traigan gusano de caluchas ¿Dónde van a pillar gusano de caluchas? No, no, aquí van a pillar Ya no La última vez Oriana Se tomó un licuado de sardinas con leche Con leche Sí, fue terrible Entonces hoy día ¿Qué cosa no te gusta a vos? Comer No me gusta comer No me gusta, por ejemplo El frappé de frutilla Lo odio Me da náuseas ¡Qué mentiroso! Lo tomo y comito Entonces hoy día Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado Se tomará Un frappé De frutilla ¡No! ¡No me hagas eso, trajito, por favor! Se va a tener que tomar Un frappé de frutilla ¡Vaya! ¡Eso es lo que más le gusta a Marquina! ¡Se está riendo! No me gusta, Oriana Mira su cara de asco No le gusta Mira, mira, mira Frappé de frutilla Frappé de frutilla Frappé de frutilla ¡Furísimo! Mira ¿Ves? No le gusta, Oriana Ya, pero le podemos incluir algo más Locoto No, porque a él le gusta el Locoto En cambio, frutilla Frappé de frutilla Y a ella solito No le gusta No, pero hay que Mira su cara Mira, mira, mira Haz que agregarle algo más Te lo voy a demostrar Vení, vení, Marquina Tranquilo, ya Tranquilo Ya, respirá o no Tranquilo ¡Qué mentiroso! Mira, 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 mira Tranquilo, Marquina Tranquilo ¿Ya? Frappé de frutilla ¿Ves? No le gusta, Oriana Qué exagerado que te es Pero mira No, ya Ya, viejo Respirame, ya Ya, ya ¿Ustedes le creen, chicos? Ya Claro que no Nadie le cree Chanta, Marquina Oriana No me digas chanta, Oriana Yo no soy ningún chanta Mira Ya, mira, ya Ya se le pasó Ya, ya Ya, ya Ya no digan eso ¡Prappé de frutilla! ¿Ves, Oriana? No le gusta No, ok Listo Eso será entonces Su penitencia Perfecto Entonces traigan el frappé de frutilla para Marquina Deberá tomarse Ojo que no estoy de acuerdo con esa penitencia Ah, ya, pues entonces ¿Qué querés que coma aunque tome? Ya Atención Ya que lo mete Lo que diga Oriana No, no Lo que diga ella No, déjalo nomás Lo que diga ella ¿Qué quiere? Carne molida con leche Ya ¡Qué rico! Pero a ver Eso le gusta Me encanta, me encanta Lo vas a tomar con gusto Eso le gusta, Oriana Es muy rico Para mí es un premio O lo que yo no pude No pudieron No se pudo conseguir Los ojos de vaca Con leche Eso, ¿no? Delicioso, de la verdad ¿Delicioso? ¿Ojos de vaca? Riquísimo O frappé de ojos de vaca Frappé de ojos de vaca Con pico de pollo enfermo Uñas De perro rabioso Y dientes de un jabalí cachetón ¿Eso? Puede ser, eso Ya Eso Eso va a ser Marquina entonces Ya ¿Qué voy a hacer? Eso no te da asco, ¿no, eh? No me da asco Ve, en cambio, mira Frappé de frutilla Ve Ve, Oriana Eso sí le da asco Bueno Bueno, vamos a conocer a los chicos De la prueba virtual Antes Por favor Es necesario saber el nombre Del juego didáctico de hoy El nombre del juego didáctico de hoy Se llama ¿Qué? La torre inestable De vacito fiestero De vacito fiestero vasos será el ganador. De seis vasos. Seis vasos. Con seis pelotitas. ¿Qué dice? No, oye, viejo, ¿qué estás hablando, viejo? ¿Qué estás hablando? Pásenme el micrófono, por favor, Juro. Muchas gracias, tío. Tengo aquí... Perdón, permíteme, disculpame. Viejo querido, ¿cómo anda, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tiene, Daniel? Doce. Daniel, ¿me estabas contando algo a la vida? No, es chistoso, Daniel. Oriana y Marquina practicaron. Mientras yo no estaba en el estudio. Practicaron. ¡Mentira! ¿Es verdad que practicaron, viejo? Sí. ¿Es verdad que practicaron? ¿Es practicaron? Sí. Practicaron. Listo. Entonces, hoy día no habrá juego de diáctil. ¿Está listo? Marquina. Míraselo bien que se vea. Eso para que veas que los niños son honestos. Eso para que veas que el público quiere un programa de verdad. No quiere farsas aquí. No quiere farsas aquí. El público quiere espontaneidad. Oye, Daniel, en primer lugar, no estaba practicando. A ver, Daniel, ¿estuvieron practicando? ¿Estuvieron practicando? Estaban practicando, Daniel. Eso no se llama Listo. ¿Estaban practicando, Gustavo? Sí. Estaban practicando. Listo. Estaban probando. Esto para que veas que el público exige un programa espontáneo y que los conductores no sobreactúen y digan, ¡ay! No, qué difícil esto, cuando ya lo jugaron antes. Roquita, estaban probando el juego. De Oriana. Porque muchas veces no sale al vivo, entonces hay que probarlo. Y me pareció extraño que Oriana dijo, pensamos que no ibas a venir, así como diciendo, ¡ah! Estuvimos practicando antes de que lleguen. ¿No te vimos en el estudio? Está bien, porque practicamos, será 30 segundos. Practique sus 30 segunditos y ya estamos a mano. Ahora que ese niño los deschabó y que contó la verdad, ¿no te da vergüenza? Un poquito, sí. Pero por eso, practique 30 segunditos y ya vamos a estar a mano. Ahí nomás, déjenlo. No, de una vez. ¿Quieren que pierda? ¿Quieren que pierda? No, no, no. ¿Ya perdí entonces? Voy a perder. ¿Quieren que tire la ruleta? No, no. ¿Quieren elegir mi penitencia de una vez? Dale. ¿Qué quieren que sea mi penitencia? Yo quiero que juegues. Quiero que sea torta humana. Ya pues, Oriana. Torta humana. No, yo quiero que juegues. ¿Quieres que pierda? Quiero que juegues y des tu mayor esfuerzo. ¿Por qué entonces eso de andar practicando antes el juego antes de que yo llegue? Estaba probando el jueguito, Roquita. A veces sale mal. ¿Acaso no tenés el valor de enfrentarme sin practicar algún juego didáctico antes? Es más, ni siquiera practiqué y le enseñé a Oriana, por si acaso, Oriana es así. ¿Y cómo me dijo Daniel? Me dijo Valeria. Me dijo Gustavo. Me dijo... Carlos, ¿acaso estás haciendo berriche? Todos me dijeron que practicaron. No, estoy exigiendo un berriche. Carlos berrichudo. Carlos berrichudo. Nadie te sigue. Nadie te sigue porque... Porque estás un berrichudo. Solo por repetir una palabra no quiere decir que sea verdad. No estoy haciendo un berriche, estoy exigiendo un derecho. Berrichudo. Mi derecho es que juguemos los tres por igual. Berrichudo. Y eso deja de ser igual cuando vos practicás antes. Berrichudo. ¿No te da vergüenza? Por lo menos a Marquina le da un poquito de vergüenza. A vos ni un poquito de vergüenza. Qué cara dura. Sin vergüenza. No puede ser posible. Berrichudo. Hoy día no voy a jugar el juego didáctico. No, Penejo. No juegues. ¡Bravo! Oye, pero mal. Él es tramposo siempre, ¿o no? Tramposísimo. Carlos hace trampa pero cuando no lo están viendo. Siempre. Y el rato que uno lo deberá. Claro. Y que se la cree pues la gente. No se la cree. Y se enoja, ¿no? Oye, yo lo compadezco a Marquina y lo entiendo. Que no, que le tenga asco, por ejemplo, el jugo de frutilla. A mí yo le tengo terror a la torta de chocolate. Ay, no le creo. De verdad. ¿En serio? Si alguna penitencia me pueden hacer una vez. A las gomitas. A las gomitas. No me gusta. No sé de cuándo. Gomita. 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 No me hagas eso porque voy a vomitar. Gomita. Oye, no, de verdad. Oye, en serio, le tengo terror a las gomitas, así que mi próxima penitencia también puede ser comer gomitas. Doctor chocolate. Entonces yo diría, ay, a mí no me gusta el chicle. No, no. Penitencia, Oriana. Chicle. Meterse, oye, ¿alguna vez han hecho eso de meterse muchísimos chicles a la boca y masticar apenas? Ay, no. Sí, sí, sí. No lo hagan en casa. Oye, hermoso, el baúl de los recuerdos. De verdad que me encanta ver años atrás cómo eran las cosas. Ori estaba con su look de doña. De doña, así que decía, me dijo, ¿no? Ajá, es que me encantaban los moños a un lado. Ya. No sé por qué. Y me hacía. 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 Y me hacía mi trenza canasta. Y me enojaba. La trenza canasta. Oye, pero primera vez que lo veo berrinchudo al don. Ay, uy, no lo he visto fuera de cámara. Al rocamado. Ya, vamos a seguir con más porque tenemos sugerencias junto a Ori. Te voy a dar una excelente sugerencia para vos, Bigotón, que estás en casa. Ori. Así es, chicos. Vengan por este lado porque tengo que hablarles de Toto. Y atención porque llegó la nueva colección de Toto. Y tiene productos para toda la familia que responde a diferentes situaciones de uso diario. Orientados al viajero urbano, Toto satisface con calidad, garantía y diseño las necesidades de cada uno de sus clientes. Descubre la nueva colección y aprovecha los beneficios únicos que tenemos para todos ustedes. Toto, maletines, accesorios y ropa. Me encanta Toto. Me encanta Toto. Oye, está súper linda la ropita de Toto, ¿no? Está súper linda y aparte, bueno, pueden encontrar los accesorios que son los maletines, las mochilas también para varones. Estos que están genial, que lo pueden, puede ser de uso diario también. Además que viene en diferentes, tiene diferentes bolsillitos para que puedan guardar sus cosas. Así que ya saben, lo pueden encontrar y en toda Bolivia. Toto, adelante, chicos, seguimos con más. Sí, sí. Oye, aprovechamos y aquí estábamos hablando de carrelangas, rocavadangas. Mandamosle un beso, un saludo con mucho, mucho cariño, de verdad, que lo queremos mucho. ¿A quién sería? A rocavado. Ah, a Yocoto. A rocavado. Ven sin abrazo. Fueron mis primeros años en la televisión, bueno, sí, mis primeros dos años en la televisión fueron con él. Creo que nos ha ayudado bastante, a pesar de las trampas en los juegos y los berrinches, de verdad que creo que nos ha ayudado a todos, en algún momento nos ha aconsejado, así que le mandamos un besote y siempre va a ser el bigotón mayor. El bigotón mayor, pero hoy quiero decirle, Eliana, que se vino muy guapa. Ay, gracias. Díganos, ¿dónde se viste? Gracias, bigotones, y de verdad que les voy a dar esta sugerencia porque sé que a todos ustedes les va a encantar y es que tienen que visitar One Ever 21, eso, en el Ventura Mall, en el local número uno, piso número uno, y van a encontrar vestuario para día, para la noche, van a encontrar vestuario elegante, casual, de gimnasio, para ir a la piscina, para hombres, mujeres, grandes, chicos, accesorios, zapatos, van a encontrar de todo, ahora están trayendo hasta case para celulares. Ay, si me lo pude traer mi celular, y, 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 ahí está mi celular, que me lo puse, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y no se olviden que están con descuentos del 50% hasta este domingo en prendas seleccionadas para hombres, para mujeres y las tallas plus también, miren de bonito, este que está súper brillantito. Ay, qué lindo. Este también es de Forever 21, ahí van a encontrar muchísimas cosas, así que vayan ya mismo a la tienda, local número uno, piso número uno del Ventura Mall, Forever 21. Qué buena. Y bueno, con este excelente consejo, nos vamos a seguir una pausa, pero chicos, arriba, ¿por qué están? Arriba, es el sábado, que se sienta que es sábado, hoy se duerme, sí. Eso, pausa y volvemos con más Bigote Weekend. ¿Qué va, Esteban? Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama, si no es comida. Ya volvemos con Bigote. Continuamos, Bigotones y Bigotonas, y para todos ustedes, digo, BOM, BOM, BOOM, muéstranos de qué estás hecho. Transparente como el nuevo BOM, BOM, BOOM, CLEAR 2. Doble experiencia de sabor y color, riquísimo. Único, como tú. Qué delicioso, voy a disfrutar ahora de mi BOM, BOM, BOOM. Mira, espectacular cómo salió el BOM, BOOM, y volvió a entrar. Aquí está el mío. Realmente único, único, como tú. Continuamos con más Bigote, adelante, chicas. Gracias, Evita, y con este buen consejo, Dulce, tenemos otro consejo. Eso, tenemos otro consejote para todos ustedes, Bigotones, porque si quieren viajar, así como lo hizo Fernandito, toda esta semana en la Ciudad de La Paz, lo tienen que hacer a través de la mejor aerolínea del país, y les estamos hablando de Amazonas. Y no se olviden que Black Friday en Amazonas. Aprovecha nuestras tarifas promocionales y visita nuestro sitio, www.amazonas.com. Llama a nuestro contacto center, 901-10-5500, y compra en nuestros sucursales o en tu agencia favorita. Black Friday en Amazonas. Aprovecha ya todas las tarifas especialmente hechas para ti. ¡Muy bien! ¡Amazonas! ¡Vuela! ¡Amazonas! ¡Vuela, vuela! Oye, y hablamos de volar y de viajes y de Fernandito. Me dieron ganas de ver algo acerca de su viaje. Lo que vos dijiste al inicio del programa hoy. ¡Cierto! Aparte que se vino al canal y de aquí quería irse en el avión. Sí. Y después se despertó todo emocionado. Cuando llegó, las azafatas lo atendieron súper bien, el capitán, la tripulación. ¿Qué le parece si vamos a ver todo lo que vivió Fernandito Veneno? Vamos a ver entonces un resumen de Fernandito Veneno en la Ciudad de La Paz. ¡Adelante! ¡Atención con la entrada de Fernandito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bajo! ¡Vemos un auto! ¿Es Gabriel? Debe ser de seguridad. A ver. ¡Hay conos! ¿Mira? ¡Mira! ¡Está bajando! ¿Mirá? ¡Sí, es Nori! ¿El inglés? ¡Él es Fernandito! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamito! ¡Dónde está la paz! ¡Dónde está la paz! ¿Qué te puso? ¡Jules! ¡Mirá el público! ¡Fernandito! ¡Mucho bueno, recibe Jules! ¿Cómo están, bigotones? Queridos bigotones, ¿cómo están? Bigopaseños, bienvenidos. ¡Hola, locamos! ¡Mirá tu cabello buenango! ¿Cómo todo vamos a hacer, Fernandito? Empezando por usted. Ahí. Pase Fernandito. ¡Ahora su gorra! ¡Fernandito! ¡Ahora su gorra! ¡Ahora su gorra! ¡Lo voy a apuntar! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Mirá la cámara! ¡Ahí está, Fernandito! ¡Hoy todos somos Fernanditos! ¡Parece chichito! Tenía acá un poco con redes, la paz, ¿no ves? ¡Arturo! Ya, igual te vas a hacer la... ¡Mirá crepo! ¿Y qué? ¡Mierdores! Y ahí, ahí vamos a pintarte... ¡Ya un poquito más vos! ¡Un poquito más, ya! ¡Un poquito más! ¡Ahí ya! ¡Vamos a pintar! ¡Uno más! ¡Ala! ¡Mirá! ¿Y este? ¡Chuqui, Chuqui! ¡Fernandito Chuqui! ¡El más feo de los Fernanditos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mirá! ¡Ahí está! ¡Pasame otra! ¡Pone ahí! ¡Ahí está! ¡Apurate, Luz! ¡Move, move la calinita cueca! ¡Apurate! ¡Mirá, le falta uno! ¡Ahí está! ¡Uno! 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 ¡Sí! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Apurate, Milton! ¡Move la cadera! ¡Se de cuenta que está mirando un video de Shakira y quiere copiarla! ¡Apurate! ¡Ya! ¡A la cuenta de Paz, Te, La, Zó! ¡Aplauso para Milton! ¡Aplauso para Milton! ¡Te despedimos, Bigote a la cuenta de Bigote, Lanzala! ¡Chapo, Lanzala! ¡Chapo! ¡Ahí está! ¡Piñata! ¡Nos vemos mañana, Bigotones! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau! ¡Chau! ¡De aquí es La Paz, me despido! ¡Chau, Bigotones! Soy un gran que late en mí Yo lo siento Gigante como el cielo Diversa por naturaleza Maravillosa como es Ya es parte de mí Vamos a ver este paso de Breakdown que es así, está vuelta locando A ver, Hacelo, no, por favor Hacelo, Hacelo Al ritmo de sus marchas y danzas Sé que me atraparán Me abra la luz Y verán sus ojos No, espera, agarra, agarra esto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Puede, Seve! ¡Eh! ¡Oh! ¡Busito! ¡Busito! Tengo el stop congelante Mirá Mirá lo que va a pasar Mirá lo que va a pasar Mirá lo que va a pasar Se congelaron Vení, vení Mientras están ahí congelados Yo voy a tomarme Yo voy a tomarme Bajito, esperá Esperá, venganme Buenas tardes, señora ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, aquí Bienvenido, pues Quiero... Ah, está aquí en la plaza, ¿no ve? En Sevilla Ruiz también Listo Muchísimas gracias, señora Por favor Gracias, señor Lo tengo paralizado allá Arrame esto, Natión Pero ahora sí Que siga el juego A la cuenta del bigote ¡Vamos! ¡Que siga! No pasó nada ¡Vamos! 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 Todo comienza bien tempranito La fe de agosto es toda emoción Vamos bailando bien agredidos Una madre, para golpear a alguien, ¿no es? ¿Qué? ¿Por qué? Ya ¿Y ahora? ¿Con quién? ¿Ahora sí? ¿Así es? ¿Está bien? Combinado ¿Sí está bien? Ahí se va Mira Mira, mira, mira Ahora sí, ahí los tiene Dígale todo lo que me dijo Ay, quiero felicitarles porque es un programa familiar muy hermoso y me hacen reír demasiado A ver, Ría, a ver ¿Dónde me dijo? Plaza del Tinku en Ciudad Satélite Plaza del Tinku, ya saben bigotones, no pueden faltar, van a haber buenos platos, lechón, va a estar el morenazo también Y ahora sí, escúchame ustedes, ¿ustedes creen que es venir nomás a bigotes y decir, ah, ah, vayan, no, 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 pues no O sea, como ustedes ya invitaron, yo también los voy a invitar, pero no una Kermé, sino los voy a invitar a mi juego didáctico, ¿ya? Está bien, pero yo creo que están en desventaja, Magdalena No, ¿cómo en desventaja? Mira, ¿cómo en...? A ver, ¿por qué? No sé Espera, ¿aceptan primero mi juego? Yo sí, acepto ¿Usted? Acepto No sé ni para qué le pregunten Igual van a jugar Venga por acá Porque van a jugar, bigotones, vengan por acá Este juego se llama Cruzando los aros, esquivando los conos, agarrando la pelota, dando vueltitas y encertando al balde de la vergüenza ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cruzando los globos ¿Cómo? No dije nada de globos, ¿cómo se llama? Hula, hula ¿Recuerda? Cruzando los hula, hula, esquivando los conos, dando vueltas en el asiento, agarrando las pelotitas Y poniendo las pelotas en el balde de la vergüenza El que llegue, gana El que llegue, gana, bigotones Apuren, apuren Vamos, si la mete la pelota, gana Si la mete, ganó Ganó Uy, tenemos una perdedora, así que a ponerle el pecho y a ponerle la cara ahora al pastel Así que, dice que no al pelo porque se le pinta Así que a la cuenta de bigote Sucuplum ¿Listo? Mil Go T Andale Ay 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 Braga Vamos, papá Mirá cómo huele el cometa Vamos Mirá, mirá, papá Mirá, mirá Ay Se cayó Ay, hace un toque no, huele el cometa Hay que armarlo nuevo para cuando estemos al aire Ya estás al aire, Fernandito Fernandito, ya estás al aire, papi ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire, bigotones? Sí, ajá ¿Cómo están, bigotones? Les cuento que me hice un cometita de la paz Y la estoy pasando bien, la estoy pasando nadie De verdad Te cuento, tío Mirá que el clima está cambiante Por ejemplo Cuidado, te quemes como ayer Acá Hace calor Mirá Acá hace calor, está solzando Y allá Allá está lloviendo Mirá Mirá como, mirá las nubes allá Oye, esa es la magia Pero aquí donde estoy, estamos al medio O sea que ni llueve, ni hace calor Así que todo bien, tío Esa es la magia de la paz Yo cuando me fui igual pregunté en mi Facebook Así que, gracias Vamos Vamos, vamos Esperá Lo voy a detener tres segundos porque hicieron trampa Uno Dos Tres Vamos Se cayó, ¿de qué? Vamos, Maravilla Sentado porque lo voy a detener Sentate porque te voy a detener Vamos Vamos, Aero Man Le falta una Si Superman lo hace, gana Si Superman lo hace, gana Vamos, Superman Sentate bien Sentate bien, Superman Sentate bien, Superman Vamos ¿Dónde estás? ¿Hay quien, Aero? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ganó 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 ¿Cuándo digo? Sí O T A reinforcing A Para Superman Que cumplió nuestra penitencia Pi 1, 2, 3 ¡Mándale! Mira, con cariño dice Con cariño ¡Aplausos chicos, por favor! ¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Muy, muy bueno El resumen de Fernandito De verdad que hizo de todo Visitó muchos lugares Y compartió con todos los bigotones En la Plaza Villarreal Oye, a pesar de la edad Que tiene Fernandito Yo creo que lo hizo muy bien De verdad que sí Compartió con la gente Hicieron juegos didácticos ¡No! Increíble, Fernandito La partiste en la Ciudad de la Paz Los bigotones lo estaban pidiendo Nosotros le damos siempre A la gente lo que quiere Y ahí está Y cuando lo quieran de nuevo Lo piden nomás Y se lo mandamos a Fernandito Porque aquí Como que quedó más tranquilo El set, ¿no? ¡Ay, qué malo! No, mentira Extrañamos un montón a Fernandito Siempre extrañamos a cualquiera De los bigotones que se va Esta no fue la excepción Pero ya va a estar de vuelta Fernandito Y gracias por tratarlo también Desde, como decía Dori Desde la tripulación Desde todas las personas En la Amazonas Hasta la producción Y todos los bigotones En la Ciudad de la Paz Pudo disfrutar muchísimo Y ese fue el resumen De Fernandito Veneno En la Ciudad Maravilla Y a nosotros Ahora tenemos Consejitos Y a Adriana Redonda Oye, pero está pintudo Sebastián Muchas gracias Cierto Lo digo siempre Lo digo todos los días Me ven con un nuevo aire Es gracias A la tienda aire Que me viste Guapetón, guapetón No, de verdad Pueden encontrar Un montón de ropa Increíble ahí Calle Junín Número 555 No se lo pueden perder Ya llegó la nueva temporada Así que Vayan ya mismo Antes que se acabe Y aprovechen el Black Friday También el aire Gracias aire por vestirme Pero ahora continuamos Con más del programa Muchas gracias Gracias chicos Y atención Porque es sábado Y a todos nos encanta Reunirnos con nuestros Mejores amigos Para jugar O simplemente Para conversar Y reírnos un rato Por eso Fanta Ahora nos trae Un precio increíble Para que estos momentos Sean buenísimos Acércate a cualquier tienda Ahorro Y encuentra Dos Fantas retornables De dos litros A un precio increíble Así es Recuerda Identificar Las tiendas Ahorro Con este logo Espectacular Como siempre Así que Yo me voy a servir En este momento Mi deliciosa Fanta Para poder disfrutar De mi sábado Gracias Fanta Y justo Fanta Nos vamos a ir Una breve pausa Ya volvemos Un más Bigote Ya volvemos Porque todas las direcciones De las direcciones de las sáforas Y bases del sorteo Están en www.chubiambolivia.com Y el sorteo Es este 15 de diciembre En bigote En bigote Vamos chubi Vamos chubi Vamos chubi Yo no puedo más Hoy día Estoy amando más que nunca Este chubi Chubi hermosa Vamos chubi Hermoso Baila chubi Baila chubi Vuelta chubi Vuelta chubi Vuelta chubi Vuelta chubi Vuelta chubi Me encanta Me encanta Me encanta Eso Oye Estamos bailarines Este chubi Baila más Baila baila Vamos chubi Ya que era bailando Chubi Le van a quitar la pega A alguien A alguien Le van a quitar la pega Muy bien chubi Muy bien Bueno Con este gran consejo Bigote En bigote Continuamos Porque ahora Tenemos un juego Didáctico En bigote Eliana González Chicos Tenemos un excelente Juego Nuevito Salido de paquete Y eso gracias A nuestro nuevo Arquitecto de los juegos El señor Glennie Ahí está El Glennie Ya está preparándonos Todo Porque vamos a empezar Con este juego Que lo veo Un poco difícil Lo veo un poco difícil La verdad Pero sé que no va a ser imposible Y nosotros Videopares lo podemos Todo Ay si querida Elu Uy no sé De que se trata Es un juego Interminable Uniformadas Uy Oye si Uniformadas Blanco y jeans Blanco y jeans Oye ahí están Todos los implementos Que utilizaremos Para el nuevo juego Didáctico Del señor Glennie Suárez Y Sebastián Sabe todas las reglas Venga por acá Bigote Es súper sencillo El ingeniero Ya me lo explicó Ponemos una pelotita acá Ok Y nosotros tendremos Que maniobrar Y no deben caer Por el agujero Nosotros tenemos Que moverlo de a poquito En caso de que caiga En cualquiera De los agujeros Eso sería Una penitencia Automáticamente En este mismo Y preciso momento Si cae en el rojo O en el celeste Es penitencia La idea es llegar Acá al fondo Y hacer punto Ok Entonces Decimos de nuevo Hay que direccionar La pelotita Con mucho cuidado Y si cae En uno de los huequitos Cualquiera de los hoyos Le toca al siguiente bidotón Pero si toca En el hueco rojo O en el hoyo azul Penitencia automática Es correcto Ahora Glennie Ahí desde el suelo Tiene que ser Ah Un participante Más que sea De tu equipo Perfecto Entonces buscamos Rápidamente Tres personas ¿Sí? ¿Les parece? Pacquiao Yo quiero para mí Ay Ya iba a decir Pacquiao Ya eso Uno Pacquiao va a participar Con los tres Ya Perfecto Listo Buenísimo Mejor A la Fumanchu ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza después? A ver A la Fumanchu Ori empieza Vamos Pacquiao Ven aquí para que la ayude ¿Entendió lo que? Ok Agarra aquí Mira Pacquiao Usted solo agarra Agarra ahí Y Ori tiene que agarrar allá Entonces Ori vamos a poner la pelotita aquí Ya Y tienen que direccionar la pelotita por todos lados para que llegue a uno de estos tres hoyos Si cae la pelotita en un hoyo pues van a perder Pero si cae en alguno de los hoyos rojos o azules tienen benitencia Ya Con mucho cuidado A ver ¿Qué se llama este juego Glenny? Ay que creatividad equilibrando la pelota de la vergüenza Es que lo grande Ya entonces ahí Ya ¿La vista chicos? Ok A la vuelta de B B 2 3 Ay Lo mandó El rojo Ya vamos de nuevo Yo te lo voy a poner Vamos a empezar Dile No Es que Ori estaba agarrándolo con su pierna Vamos allá 1 2 3 3 Vamos 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 chicos Ah Ahí está Ahí está Muy bien Noriana ¿Cuando tiempo es? ¿Está en la tangia? ¡Ay! Se fue Acabo de encontrar una manga Dentro de todas las pelotitas ¡Ay! Se fue de nuevo ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Ya! ¡Paquiao! ¡Vamos, Paquiao! Creo que va a ser El único punto ¡Ahí está, Paquiao! ¡Ahí está, Paquiao! ¡Eso! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! Ya, llegó, 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 llegó ¡Tres! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Ay, Paquiao! ¡Vamos, Paquiao! ¡Vamos, Paquiao! El tiempo, Sebas Tiempo y marcador 59 ¡Un minuto ya! ¡Ay, ya! Entonces quedó ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Qué hicieron? Vamos a ver ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro pelotitas! ¡Muy bien! ¡Excelente! Paquiao sigue ¡Nos toca a mí, Sebas! ¡Hala, ya! ¡Po! ¡Ya! 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 ¡Ya juega, dice! ¿Saben cómo lo veo esto? ¿Cómo? Yo viajaba pues harto a Trinidad antes, ¿no? Entonces era ir rápido nomás para los pozos ¡Ting, ting, ting, ting! Ah, era como el camino allá Sí Lo bache Ahí va Ahí va Eso debería llamarse el bache pelotístico de la vergüenza Oye, ¿verdad, no? Ahí va entonces ¿Cómo decimos? ¡Sí! ¡Golce! A ver, a ver ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! La pelotita, bien ¡Vamos muy bien! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Dale, Pacquiao! ¡Eso! ¡Mirá! ¡No vale! ¡No, no vale! El ritmo lo va a romper dentro de nuestro tablerito ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Dos minutos y cuatro! Oye, creo que escogimos al ideal, ¿no? Pacquiao, muy bueno, la verdad ¡Ay! ¿Cuántos vamos? Cuatro Van cuatro y cuarenta segundos ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi casi ahí! ¡Ay! ¡Ay, casi! Nada más les quedan, Sebastián, cinco segundos Tres, dos, uno ¡Tiempo! Muy bien, por lo menos empatamos Cuatro igual que Oriana Arredondo ¡Cuatro! ¡Me toca! ¡Me entrego! ¿Estás lista, Liana González? Sí, sí, lista ¡Perfecto! Ahora, cuéntate ¡Bin, dos, tres! ¡Vamos, vamos, Elu! ¡Vamos, Pacquiao! ¡Eso! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate, la pago aquí! ¡Ay, no lo levanté tanto, Pacquiao! ¡Pacquiao! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay, ahí! ¡Te pago 20 pesos para que pierda, Pacquiao! ¡No lo levanté tanto! ¡Ay! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Eso! ¡No! ¡Vanta, va! ¡Ah! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡30 segundos! ¿Por qué se me caen a mí todita? ¡30 segundos! ¡Ay, penitencia! ¡Penitencia! Ahorita, al terminar, hacemos nuestra penitencia ¡No, no, 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 no! ¡Ya mismo, no más! ¡No lo levanté tanto y yo! ¡Yo no levanté tanto y yo! ¡Vamos, Elu! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oriana, somos los ganadores! ¡Uh! ¡Qué luchas! ¡En la perdedora! ¡Esta tarde! ¡Gracias, Pacquiao! ¡Gracias, Pacquiao! ¡Es! ¡Este Diana González! ¡Mazote Gilet! ¡Mazote Gilet! ¡Venga, al frente! ¡Vamos a hacer Mazote Gilet! ¡Pobre! ¡Gracias, Pacquiao! ¡Mazote Gilet! ¡Por ayudarnos a los tres! ¡De verdad! ¡Ahí! ¡Mazote Gilet! ¡Mazote! ¡Mazote! ¡Ya, perfecto! ¡Pobre! ¡Gilet! ¡Ah! ¡Mazote! ¡Y Gilet! ¡Y! ¡Gilet! ¡Y Mazote! ¡Ah, uno más! ¡Ah, ya! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Es fácil! ¡Es fuerte! ¡Ve, está más colorado el de Oriana! ¡No! ¡Este es Oriana! ¡Este soy yo! ¡Este me hizo pelechar, creo! ¡Ay, bueno, buenísimo! ¡El juego, Glenny! ¡Me encantó, de verdad! ¡Bien! ¡Ey, fuertes los aplausos! ¡Gracias, Pacquiao, por ayudarnos a los tres! Ya vamos a practicar mejor para poder hacer más pelotitas. Así será, Eliana González. Pero lastimosamente tengo acá anuncieles que hemos llegado al final del hoy. ¡Llegamos al final, chicos! Pero el día lunes nos reencontramos con más diversión y, por supuesto, muchas sorpresas. Eso es, bigotones. No se muevan, no se despeguen ustedes de la pantalla de la Red 1 de Bolivia porque tenemos mucho más para todos ustedes. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 4 de la tarde para evitar más fuerza. ¡Dios! ¡Dios! ¡Y si se pone de espalda porque quiere pop! Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto o entonces dale? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se pega la madera, pongo un clavo y un martelo, ey Clávala, 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 clávala Bigote Weekend